una carrera que bueno fue difícil por ahí mantenerse complicado a la hora de poder sostener las posiciones y pelear contaba un poquitito desde adentro del auto por lo menos eso se vio de afuera fue una buena carrera lo puede pasar a mariano en las primeras vueltas de carrera después de intentar atacarlo a alan cuando entró el auto de seguridad mariano me supera muy bien me aguanta por fuera en la curva 1 y me hace una tijera para la 2 me supera y cuando tiramos el frenaje en horquilla que por fuera por lo sucio y que está un poco húmedo me pasó guillermo y después no lo puede volver a pasar así que bien un quinto lugar que que pudo haber sido cuarto no más que eso me voy contento con haber sido uno de los protagonistas de el fin de semana y por muy poquito no ser el mejor de la marca bueno marcamos desde el punto de vista aerodinámico lo que pasó en las series por un tema de grip de piso mojado quizá los autos con mayor carga se venían mejor a la hora de transitar la pista en la final como se notó como incluyó la succión en la final como te digo tuve un buen ritmo no superior a mis rivales directos tampoco muy inferior arranqué bien la carrera mejor después en la mitad garra en adelante sufrí un poco con la idea de cola y por eso no lo puedo aguantar a mariano que es mérito de la mañana que me hacen o no me pude no lo pude defender y después con guillermo veníamos parejo yo un poco más rápido que él pero se defendió y no y no lo pude pasar así que bien nunca tuve auto como para pegar por el triunfo así para pelear ahí el tercero o cuarto lugar y finalmente fue quinto porque guillermo aprovechó la mañana con mariano y me superó con guillermo fueron los dos mejores chevrolet vos siempre te comparas con los de la marca y te vas satisfecho cuando sos el mejor de la marca hoy te vas satisfecho fuiste un poquitito mejor que guillermo más allá del resultado final exactamente yo tengo 20 kilos así que a las claras de que el auto funciona muy bien estamos en el techo del rendimiento y podemos pelear estamos ahí siempre en la pelea somos regulares vamos a ver ahora vienen dos circuitos nuevos para el tc y está todo abierto hay varios candidatos y está todo por verse trataremos de seguir en este nivel para pelear por la copa como incide que haya dos circuitos nuevos para el turismo de carretera para definir un campeonato obviamente hace que sea más impredecible no otra cosa todo puede pasar y siete sella de impredecible por sí mucho más cuando los circuitos por 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 conocer